Bien, pues vamos a trabajar la postura de guardia. Vamos a trabajar una guardia ortodoxa, como me gusta, lo bien cerradito. Lo importante es lo primero en las piernas. Si yo soy diestro, pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás. Si fuera zurdo, al contrario. Las manitas bien colocadas arriba, ni muy arriba, que me cojan en la zona hepática, ni muy abajo, que me puedo acoger arriba. Mano izquierda a la altura del cómulo, pero siempre por debajo de la vista que pueda haber a mi oponente. Mano derecha a la altura del mentón, lo puedo bien cerrado. Desde esta postura puedo trabajar los blocajes y también con esta posición de perna puedo proceder, avanzar, incluso hacer desplazamientos. Esta guardia es una guardia correcta.